Los miembros del Consejo General Universitario de la UDG aprobaron pase automático para nivel medio superior y superior para las hijas e hijos de los bomberos caídos en cumplimiento de su deber. Ricardo Villanueva, rector general, dijo que esta iniciativa es un gesto de agradecimiento a las familias cuyos hijos son huérfanos de Jalisco. Con esto mostramos la preocupación y el humanismo de proteger a quienes nos protegen. Sumar al cuerpo de bomberos es casi obligatorio porque es la misma esencia que la de los policías, cuyo trabajo es poner su vida para salvar a otros, recalcó.